¿Piensan volver en un futuro? Yo creo que todavía existe el amor entre nosotros Estamos reconociéndonos ¿Están ocultando su relación? ¿Somos muy honestos? Sí Sí, muy honestos Nuestro primer beso fue siendo amigos ¿Pensaron en vivir juntos? ¿Dos? Merlin es de mi corazón y de mi alma entera Miren quién me vino a visitar El mismísimo Osvaldo Osvaldo Arango Traído desde los United Por copi no llegábamos Otra vez se le iba a ir el vuelo Se me fue el avión Este Qué emoción Vamos a hacer ese video que nos han pedido Porque solo vino Llegó ayer y se va a ir mañana Yo sé que nos han pedido 24 horas Esposados, nos han pedido 24 horas de ir con novio Han pedido un buen de videos En serio, no les gusta Los merlines andan pidiendo videos Y uno de los videos que están pidiendo es Respondiendo preguntas Porque Amamos el chisme Entonces Ay, Dios mío Ayer hicimos una dinámica En Instagram Así que ustedes dejaron sus preguntitas Y bueno, les estaba diciendo que Vamos a hacer este videito Porque él se va ahorita Se va en unas horas, ¿verdad? Sí Nada más viene un ratito Y ya se va Vamos a pasear Vamos a pasear Viene a pasear Ayer fuimos al cine Pero bueno, ya Sí vamos a hacer todos esos videos Que quieren Pero empecemos por uno Que es este Así que Ay, Dios, qué nervioso No, ustedes dejaron muchas preguntas Y escogimos unas Que comiencen las preguntas Prometemos responder Con la verdad Ser honestos Sí Necesitamos con sí Siento mucho escalofrío El cuerpo me está temblando No, la verdad Me gusta esto Bueno, pues No, ya nos metimos en esto Ok Que piensen las preguntas ¿Cómo se conocieron? Bueno No recuerdo el momento exacto Pero Nos conocíamos desde Desde niños O sea Su familia Y mi familia Siempre han sido mejores amigos Eso ya lo comentamos Eso nos conocimos desde ahí Siendo niños Jugábamos un poquito Porque la verdad Él me caía muy mal Se caía gordo Se caía gordo Yo ni me acuerdo Real no me acuerdo Pero cuando yo llegaba a su casa Es que Como ellos vivían en Estados Unidos Solamente venían en vacaciones de verano Y se incluso pasaban nuestros cumpleaños juntos Siempre, me acuerdo Ah, sí, siempre Y él me caía gordo Porque cuando llegábamos Luego se metía a jugar videojuegos No quiere jugar con nosotros Sí, confirmó Y puro inglés estaba hablando Ah, mamoncita, mija Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, me decía Hola, ¿cómo estás? Soy todo un galán Este, eso Segunda pregunta ¿Cuándo fue su primer beso? Ya les contamos un poco de eso En el video de Puerto Ajá En mi canal Nuestro primer beso fue siendo amigos La historia se repita Fue accidente Los accidentes no existen Sí, fue un accidente No queríamos darnos de eso Andábamos en moto Teníamos como 15 años En el pueblo, ¿no? Y fuimos a la tienda de una señora Pero, ven, en la tienda Los pueblos venden así de todo Hasta regalos Entonces, esa señora Vendía cositas Y yo me acuerdo que yo fui a la tienda Y subimos los dos a la tienda Y yo vi un reloj Que me gustó mucho Sí Un reloj muy bonito Y le dije Ay, me gusta mucho ese reloj Está bonito Pero solo lo mencioné Y ya de ahí Él compró el reloj Pero yo lo vi No recuerdo ni cómo le hice Para que no se diera cuenta Él compró el reloj Llevamos en la moto los dos Saca el reloj Y me dice Mira Y yo Me compró el reloj Cuando me dio el reloj Yo dije Ay, mira Vuelta a ti Como si fuéramos en la moto Así veníamos en la moto Y entonces me diste el reloj Así te lo dices Yo lo agarré Y dije Ay, gracias Y en eso Le quise dar un beso en la mejilla Pero yo volteé Pero cuando se volteó Me hicimos un beso Y así empieza esto Se puede enamorar Y así pasó Ahora sí Yo me quedé así Ay, no, Dios Me quedé así Un beso Y yo le dije que no En ese instante Le dije No, no me dices un beso Ay, ¿cuál? Y sentí Si me lo hubiera dado Un recuerdo muy hermoso Gracias Que se repita Un beso ya Así fue Harán un video 24 horas esposados Sí Cuando venga con más tiempo O en Oaxaca Con los memes Ok No les digas Vienen videos Los tienen que esperar ¿Cómo y cuándo Se hicieron novios? Saludos desde Tamaulipas Saludos Voy a estar en Tamaulipas La siguiente semana Este, ¿cuándo y cómo Nos hicimos novios? La primera vez Me parece que Creo que fue en Diciembre ¿No? Pues yo estaba en Estados Unidos Estaba en San Francisco En ese entonces Y Connie estaba en Oaxaca Y no sé ¿Qué se me dio por preguntarle? Ay, ¿cómo que qué se te dio? Pues te gustaba ¿Cómo que qué se te dio? Y algo me dio No sé qué me dio Y le pregunté No, pero antes de eso Hablábamos casi Todas las noches Todas las noches Yo le marcaba a su casa Y ella ahí en su sala Hablando por teléfono Él siempre me marcaba Porque en ese entonces No había paquetes Como ahorita Que es como Llamadas y limitadas ¿No? Y entonces Él me llamaba el teléfono De la casa de mi mamá Era cuando yo tenía 16 años Lo que hago por amor Y yo me acuerdo Que el teléfono De la casa de mi mamá Era de esos que tenían cable ¿No? Entonces no me lo podía mover Yo lo que hacía era Bajaba el teléfono al piso Y tiraba comida ¿En serio? Eso nunca supe Durábamos una hora hablando No voy a estar parada ¿Y tú por qué durabas Tantas horas hablando contigo? Pues tú por qué No durabas tanto tiempo Y así hablamos Todas las noches Hasta que Recuerdo que uno de tus hermanos Val Me dijo O sea Te quito el teléfono Y me saludó Y me dijo Oye ¿Qué? ¿Te gusta mi hermano? Y yo Atrapada Tampoco Sí No somos amigos Ajá Sí Y así Y bueno Le hice la pregunta En una de esas llamadas A distancia Y le dije ¿Quieres ser mi novia? Entonces me acuerdo Que ya habíamos sido Noviecitos Pero en llamadas Y una vez Que ya me vino a ver La primera vez Que me vino a ver Siendo novio Ay estaba bien nerviosa Porque dije Ay no O sea Lo veía desde chiquita Y era como Me caía gordo Y así No Ay el amor ¿Cuándo? Cuando teníamos 17 años Y duramos casi Dos años y medio ¿No? Dos años y medio Sí ¿Por qué terminaron? Y esta pregunta Se repite muchísimo ¿Por qué terminaron? ¿Por qué cortaron? ¿Por qué se acabó la relación? Creo que gran parte Fue la edad O sea Teníamos 18 años Estaba a punto de entrar A la universidad Y la distancia Yo creo que también La distancia fue un Un gran factor Era muy difícil Y yo me acuerdo Que yo decía Ok pero ¿Qué vamos a hacer? Yo no me quiero ir para allá Y él no se puede Venir para acá Entonces Ahí tomamos Que tomar una decisión Y terminar Por lo sano Y sí porque fue Así se terminó Por lo sano Obviamente Al inicio De terminar Siempre es un poco De drama Pero ya después Pudimos operar eso Y ser amigos Incluso hasta nuestra familia Habló y dijo Cuando ustedes terminen Quiero que sepan Que nosotros Vamos a seguir siendo amigos Y nosotros pues sí Y sí la verdad es que Ellos aún siguen manteniendo Una amistad muy bonita Sus papás y sus papás Y han superado Pobrecitos Nos hemos emocionado siempre Y sí eh Ya no quieres saber nada Ya no quieres saber nada No me digas lo que vas a hacer Ajá Ya basta Después ¿Cuánto tiempo llevas saliendo Y no lo pensabas mostrar? Que esta Se conecta con otra Que es Ese chofer misterioso Sí Ah Y están ocultando Su relación Ok Lo que pasa es que Están muy confundidos Y yo lo sé Hasta yo estoy confundida Ajá 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 Daniel, el año pasado, cuando fuimos a la playa con mis amigos y me hicieron mi cumpleaños de Barbie, creo que sí lo subí, y el desecho fue misterioso. Voy a probar el pastel de mi cumpleaños. ¡Vamos a salir! ¡Ay, qué mala eres, bichis! ¿No? ¿Perdón? Yo lo conocé. No, no es cierto, no salió. No pasa nada. Y es que hace un año, ¿por qué era misterioso? ¿Por qué no lo quería mostrar? ¿Por qué? Hace un año, lo intentamos. No, estábamos como intentando de nuevo a ver cómo lo hacíamos por la distancia. Sí, porque pasaron años, entonces ya éramos unas personas distintas. Estábamos reconociéndonos. ¿Sí? Sí. Y fue una etapa en donde quisimos intentar algo, ¿no? Algo bien, pero, o sea, nos dimos cuenta que iba a ser todavía muy difícil por la distancia, porque justamente yo había tomado la decisión de venirme a Ciudad de México y entonces, ustedes saben que cuando a veces tienes un trabajo, pues tienes que dedicarle mucho tiempo. Lo mismo él estaba iniciando su proyecto de trabajo, entonces, aún, aún todavía no era el momento, ¿saben? Era difícil. E incluso decidimos como pararlo y dejar, incluso cortamos un poco de comunicación un tiempo en lo sano, porque siempre hemos sabido cortar en el momento adecuado, en donde todavía la relación no está dañada. Nunca ha sido, nunca hemos terminado ni porque uno del otro falta respeto, jamás. Las veces que hemos terminado han sido factores externos, ¿no? Este, creo que nos ha faltado un poquito de valor. Un poquito. Sí, no, no, no se ha prestado, como que no se ha dado. ¿Diez? ¡Ay, por la distancia! Bueno, eso. O sea, siempre ha sido tema de distancia. Es tan deprimente que deberían de incluir uno de... Aparpero, este año, si Dios quiere, me da la visa. Tengo cita para la visa. Después de tantos años, voy a poder conocer allá en Estados Unidos. A ver dónde. Hay lugares muy bonitos que quiero conocer porque no nos enseñaron videollamadas cuando andábamos y decía, algún día voy a estar ahí contigo. Y puede ser que un día llegue. Vamos a pasear. Sí. ¿Están ocultando su relación? La respuesta es no, porque no hay una relación. Ya fuimos honestos. O sea, esto es lo que está pasando. ¿Pensaron en vivir juntos? O sea, sí. O sea, sí. ¿Sí? ¿Cómo que estás pensándolo? Es cierto. Sí se platicó. O sea, se platicó, pero decíamos dónde. Allá o acá. Entonces la opción era Oaxaca, ¿no? Tenemos planes. Tenemos planes, ¿no? ¿Tenemos? Se están platicando cosas. Ah, bueno. ¿Ah, no? ¿Sí? No, no es cierto. Claro que sí. Nada más es para el suspenso. Sí, se están platicando cosas de... Casitas. Cerrumis. Ya. A mí me gusta soltar la sopa. Ah, bueno. ¿Por qué parece que todavía hay algo entre ustedes dos? La verdad, yo creo que todavía existe el amor entre nosotros. Y pues... No sé. Siento que nos llevamos muy bien, que... Órale, interrúmpeme. No sé ni qué decir. Órale. Sí. Ok. No. Yo pensé que me ibas a ayudar. No, pero solo... A ver, este... ¿Por qué parece que todavía hay algo entre ustedes dos? Porque quizá todavía lo hay. Ya, lo diré. Ya, eso dije. ¿Quieren tener hijos juntos? Con todo respeto, doctor. Pero... Qué chismoso. No. 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 Sí. Sí. Yo voy a responder primero a esa pregunta. ¿Ok? Tápate los dedos. Ajá. Si todo funciona bien y viviéramos en la misma ciudad... Yo creo que... Bueno. Sí. Sí. Yo sí. Yo sí. Ya. Ahora... Yo. Yo creo que... A ver. Si puedo... Ya. No te pongas nerviosa. Ya. Si puedo hacer algo para mis futuros hijos, un acto de amor, de mucho amor para ellos, es elegir un buen papá. Y siempre he creído que... Él es un buen papá. Él es un buen papá. Él es un buen papá. Serías un buen papá. Ah, bueno. Yo dije, no soy papá. Sí, no, no es papá. Serías un buen papá. No. Sí. Si todo se alinea, claro que sí. Ok. Nuestras familias lo han querido por siempre. Siempre nos dicen, ¿no? Sí. A ti te han preguntado más. ¿Ven que mis familias siempre han dicho, ay, los gemelitos, sus gemelitos? Es porque él es gemelo. Entonces, por eso dicen que vamos a tener gemelitos cuando tengamos hijos. Porque todos, todos han dicho que vamos a terminar juntos. Siempre lo han dicho. Todas mis cuñadas, mis hermanos, mis papás. Mis papás. Sus papás, sus hermanas. Todos. Nos ven juntos. Ya que empiecen. Bueno, ya. Bueno. Ya. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Bueno, esta creo que ya la respondimos, pero ¿piensan volver en un futuro? Ya dijimos, cuando, cuando suceda. O sea, cuando suceda. Tenemos que platicarlo muy bien porque ya una relación ahorita, ya lo vemos como un juego. Como un de, ay, pues vamos a ver. No. Ya una relación es para algo más serio. Sí. ¿No? Entonces, en eso, tenemos que platicar muchas cosas para llegar a ese punto. Por eso, en serio, no los hemos engañado. Sí, es mi ex novio. Sí. 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 A mí también me llegan muchos mensajes que me dicen, ¿eres el novio de Connie Berni? No. Somos ex todavía. Sí. Cuando leemos la noticia, como dicen ustedes, ustedes se hacen los sorprendidos. Bueno. Nosotros nos hacemos los que estamos dando una nueva noticia que nadie se esperaba. Me encantan esos comentarios. Cuando llegan a ellos, nos vemos los sorprendidos. Hay un bueno, sí. Pero bueno, este, fuimos muy honestos. Sí. Sí, muy honestos. Bueno, siguiente pregunta. Uy, siguiente y última pregunta. ¿Ya casi termina junio y el bebé para cuándo? De las dos peores. Acá yo quiero saber. ¿Habías resumido tu mes con emojis? ¿Cuáles emojis? Ah, es que puse primero de junio y puse una mamila, pero porque yo quería, pensaba hacer un video con unos bebés que me iban a prestar. Ya me había espantado. Y pensaron otra cosa. Ajá. Fin, fin de las preguntas. Ya, Berlín. Pues ahí está. Ay, no. No, no sabemos. Y pues nada. Ahora sí, hemos terminado este video de preguntas y respuestas. Ya, ya soltamos todo. Recuerden, siempre esperen lo inesperado. Y miren. No hay dinero que me regalaste. Sí. Dejan unas flores. Es lo que es. Muy detallista. Y pues nada. Merlín es de mi corazón y de mi alma entera. Pues hasta aquí este video. Espero les haya gustado mucho. Yo soy Connie. Yo soy Rosy. Él es Osvaldo. Y esto fue... Connie Merlín. Bye. Bye. Tienes que regresar para hacer más videos conmigo. Adiós. Adiós. Falta que me inviten. Bendito. Ah, bueno. Sí. Tú dime cuándo y yo agarro un vuelo y me vengo. ¡Ey! No te vayas. Aquí hay más videos que te pueden gustar.